Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Karen y hoy me acompañarán a un PRWM, o sea un Arréglate Conmigo para Domingo de Ramos Bueno, estoy un poquito agripada como pueden escuchar, pero bueno, así nos iremos Lo primero que me voy a poner será este short negro que la verdad me encanta porque es súper cómodo y pues eso es lo que buscamos el día de hoy Es negrito y siento que va muy bien, como ven me queda así pegadito, ese fue mi esposo, ignoremos eso, pero así es como me queda, no es tan corto ni tan largo, la verdad para mí es perfecto Este es el vestido que voy a utilizar como, ay no les he contado, este es un Arréglate conmigo para ir a cargar un Domingo de Ramos de color negro Por cierto, aquí me ocurrió un accidente el año pasado con claro, sí con claro, pero siento que no se nota tanto, entonces me lo voy a poner Y eso que no les he contado que ya tiene alrededor de 4 años tal vez este vestido, pero siento que me sigue quedando bonito, entonces pues lo sigo usando Y como solo lo uso cada año, pues ne, da igual Tiene esta como pitita, cintita, no sé como quieran decir ustedes, para apretar este, pues la parte del busto Y pues aquí le pedí a mi esposo que por favor me ayudara a amarrarlo Como pueden ver, él también ya se está arreglando por ahí ¿Por qué me va a acompañar? Como todo tiene que ser negro, porque así lo pide en la iglesia Entonces voy a utilizar estos zapatos color negro, que son como de charola, así se le dice aquí, no sé Pero tiene esas franjitas como rosa, pero no importa Como siempre yo aquí, prefiriendo la comodidad antes de lo aesthetic y me puse calcetas Ejeje, no creo que se vean tan bien, pero Ay, da igual Y vamos con las greñas Aquí ya me lo estaba peinando mientras casa quedaba con mi esposo de una que otra cosa Como siempre de puntas a raíz, eso es muy importante Una rizada no puede vivir sin crema para peinar, así que vamos a embadurnarnos y colocarlo para que se definan estos rizos Ya quedó el cabellito, ya ven la diferencia Ahora sí, vamos con el bloqueador solar antes que el maquillaje Porque como siempre, en Domingo de Ramos hay un calor potentísimo Y no nos queremos quemar el día de hoy Yo no uso las cejas tan marcadas, apenas si le pongo un poquito de color donde no tengo cabellito Pero si ustedes se dan cuenta, solo mis maquillajes artísticos Nah, es donde las uso así bien pues, bien definidas El corrector nunca, pero nunca nos puede faltar para tapar ese gran agujero que tenemos Y por supuesto para preparar el párpado antes de maquillar A quien están escuchando es a mi sobrinita por cierto, que ya casi habla Para las sombras decidí hacerme algo súper sencillito, esto ya lo han visto ustedes en otros videos La verdad, solo voy a utilizar dos sombras y pues la técnica de la cinta En donde no tengo color gris o plateado, como ustedes le quieran decir, voy a aplicar una satinada El delineador pues súper normal, como siempre me lo aplico Solo que lo voy a llevar hasta el lagrimal, haciendo un como triangulito Del labial me voy a estar aplicando este tono que es como nude Y la verdad me encanta porque me dura bastante Vamos con los accesorios Primero que nada me voy a poner mi anillo de matrimonio Y también estos aretes que tienen unas pelotitas negras Que pues evidentemente van con este look Mi cadenita de la virgencita con el crucifijo Este ya lo han visto muchos ustedes, pero esta porque me encanta y es mi favorito Además vamos a un acto de devoción, entonces queda súper bien Como siempre olvidé que estaba grabando este video, discúlpenme Pero aquí ya había pasado pues medio día, ya habíamos caminado algo Y pues estaba yo en el parque tomando un descansito Como pueden ver descalza, yo siempre buscando mi comodidad Pero así vamos y pues ahora les voy a mostrar como quedó el look final Y bueno esto fue todo por este video La verdad que si fue un recorrido un poquito cansadito Mi chiquitita dice adiós Pero espero que disfrutaran este arreglate conmigo Los espero en próximos videos Y pues nada, los quiero un montón Hasta la próxima, bye ¡Suscríbete al canal!